Que no tengan a ver, todos los que decidan que este proyecto no va a ser rey. Que hablar del aborto es hablar de salvar la vida de las mujeres y entender que el aborto es un problema de salud pública. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!